Hola a todos. En el vídeo pasado les quedé debiendo los cortes de las chapas para hacerlos expansivos. Así que ya es este el cuarto vídeo dedicados a los expansivos. Voy a mostrar una forma muy fácil que también se encuentra en internet. Hay varias formas de cortar las chapas para luego plegar y hacer los conos. Voy a mostrar esa forma que es muy sencilla de hacerlo, pero hay que agarrarle la mano porque tienen tendencia a quedar de un poco menor diámetro. Entonces hay que agarrarle la mano. Y después voy a explicar una forma matemática para aquellos que quieran tomarse el tiempo de hacerlo para que les quede más exacto. Y ya daremos por finalizado el tema este de los expansivos. Explicaremos algunas cosas también que nos han preguntado. Así que vamos entonces a la intro del canal y ya estoy con ustedes. Vamos a realizar de forma fácil el contracono. 91,3 milímetros o 9,1 centímetro. 9 centímetros con un milímetro. Vamos a hallar la mitad, exactamente 45,65. Para poder a partir de ahí proyectar lo que sería el largo total del cono. Son 22,8 milímetros. 22 centímetros con 8. De esa manera vamos a tener el largo que tiene que tener el cono por la parte central, digamos. Vamos a colocarle debajo otra raya que equivaldría a la salida del caño que iría al silenciador, que son exactamente 19 milímetros con 1,1 centímetro con 9, casi 2 centímetros. Luego trazamos lo que serían las paredes del cono y también las proyectamos para que se crucen. Hacemos el dibujo, las dos rayas de cada lado, proyectamos para que se crucen y luego, como no tenemos un compás grande, vamos a utilizar un método, bueno, no muy preciso, pero que bueno, si ustedes tienen un compás grande es lo mejor. Nosotros vamos a improvisar acá una especie de compás con un alambre y un clavo. No quedará muy vistoso, pero es para que se entienda cuál es el proceso. Ahí vamos a trazar dos arcos. El arco mayor del cono y debajo vamos a hacer el arco menor. A partir de ahí vamos a tomar un compás. Ahí sí, un compás común ya va a servir. Y vamos a trazar un nuevo arco que va a ser fundamental para poder encontrar en el arco mayor la medida donde tenemos que unir con la parte inferior del cono. Medimos ahora 45,65, que es la mitad de los 91,3 y hacemos dos marcas. Proyectamos primero el centro del cono y desde ahí hacemos una marca y luego hacemos otra de un extremo del cono. Bueno, corroboramos que esas distancias, esas marquitas, hayan quedado a la misma distancia y entonces después también vamos a hacer una cuenta, porque esas marcas, esa distancia que estamos marcando las debemos proyectar en el arco 12 veces, a partir, ahora van a ver, del punto medio, vamos a proyectarla en el arco. Vamos a multiplicar 91,3 por pi, o sea, por 3,14,16 para que nos dé lo que sería el total de la circunferencia del cono en la parte más grande. La dividimos entre 12, acá la vemos, dividido entre 12, nos va a dar esa medida 23,9, que bueno, vamos a hacer una rayita y vamos a comparar a ver si lo que medimos nosotros con el compás nos quedó bien, para entonces poder proyectarla en el arco mayor, ahora van a ver, y de esa manera vamos a hacer 6 de cada lado, vamos a partir desde el medio, vamos a hacer 6 de cada lado y ahí nos va a dar el punto donde tenemos que, digamos, unir con la parte inferior, con el vértice inferior y la plantilla nos va a quedar pronta. Estamos procediendo a hacer las marcas de cada lado. Este es el motivo por el cual no es muy perfecto esto, porque bueno, los trazos son gruesos y además hay un tema de que estamos proyectando algo recto en una circunferencia, entonces eso también hace que la medida se desvirtúe un poco y queden un poco, tenga tendencia a quedar un poco de menor diámetro el cono. Ya hemos cortado lo que sería la plantilla o lo que sería, bueno, eso puede hacerse directamente en la chapa, pero bueno, yo aconsejo que se haga primero en un cartón, un cartón que sea moldeable y entonces procedemos a medirlo. Medimos el largo y sí, 22,8, 22,9, quedó perfecto. Ahora, bueno, esta otra medida. Improvisamos acá para ver cómo poder medir el diámetro. Bueno, lo pusimos ahí en una botella de plástico y estamos midiendo y aquí sí vamos a ver que nos dio menor diámetro. Nos dio 86,9 cuando teníamos quedado 91,3. Bueno, empezamos con los numeritos. Yo acá dibujé un caño en donde tenemos un diámetro mayor de 913 milímetros y donde va conectada la salida de escape tenemos 191 milímetros. Tenemos que hacer este triángulo, esta plantilla en chapa que es la que vamos a doblar para que nos quede este triángulo. Nosotros vamos a precisar, vamos a calcular tres medidas que las vamos a ir desarrollando de a una. Tres medidas para encontrar la medida exacta, exacta del corte de chapa para que al plegarlos nos quede el cono perfecto. Muy bien. Vamos a hallar la primera medida. La primera medida que queremos encontrar es el largo que hay, de acá a donde termina el triángulo. No acá, a donde termina el triángulo. Eso se encuentra aplicando esta fórmula, que es el diámetro dividido 2 por la cotangente del ángulo. De la cotangente no se asusten. En cualquier calculadora científica donde dice trigonometría, ustedes tienen cotangente. No tienen más que poner el ángulo, apretar la tecla cotangente y ahí les va a salir el valor por el cual tenemos que multiplicar el radio del diámetro. Muy bien. Acá vale explicar algo. ¿Se acuerdan que yo en algún lado les dije que en general los expansivos, los ángulos no los daban completo? Daban solo medio ángulo. Acá viene el tema. Para hacer los cálculos se usa medio ángulo, no los 18 grados. Se usan 9 grados. Entonces, acá ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula y encontrar esta medida, que no es lo mismo que esta medida. No es lo mismo que esta medida. Ni es esta medida. Porque si nosotros tenemos el cono hecho y lo ponemos sobre una mesa y lo medimos, nos tiene que dar esta medida. Esta. No esta. Porque esta va a ser más larga. Bueno, es decir que lo primero que tenemos que hacer para encontrar la primera medida es esta cuenta. Bueno, la mitad del diámetro es 45,65 por la cotangente que es 6,31,38. Esta medida que es la cotangente de 9 grados, ¿verdad? Sencillamente les vuelvo a decir, entran en la calculadora científica, se fijan donde está trigonometría y ahí van a ver cot. Repito, solo poner el 9, apretar cot y les va a salir esta cifra. Y esta cuenta da 288. Y esta 288 es la primer medida que encontramos, que es desde acá hasta acá. Esa medida es 288 milímetros. Ahora vamos a encontrar la segunda medida. Bueno, ahora le pusimos letras, porque va a ser la forma de poderlo entender mejor. Habíamos encontrado 288, que era la distancia AB. Pero ahora necesitamos el dato de AC, que sería desde acá, pero por la superficie exterior del cono. la fórmula es AB, que es esta medida que ya habíamos encontrado, al cuadrado, más BC al cuadrado. BC también lo habíamos encontrado, era la mitad del diámetro, es decir, era el radio, 45,65. Entonces, lo que hacemos es elevar al cuadrado AB, que es 288, que era lo que habíamos encontrado, y elevar al cuadrado la medida que también habíamos encontrado, que era el radio de la panza. al elevarlo al cuadrado nos van a quedar estas cifras que se suman y nos da esta cifra. AC, es decir, este lado de lo que vamos a tener que cortar es la raíz cuadrada de esta cifra, que nos va a dar 291 milímetros con 6. Lo que quiere decir que ya tenemos el segundo dato que necesitamos. 291 con 6 milímetros. Y esto equivale a AC. De acá a acá. Bueno, y acá encontraremos la tercera medida en cuanto a longitudes. Yo puse algunas medidas en otro color para entenderlas. Ya habíamos encontrado el AB, AB, habíamos encontrado AC, pero ahora tenemos que encontrar AC1. esta distancia. La cuenta es igual, nada más que tenemos B1C1, que es el radio, es decir, la mitad de los 19,1 milímetros que tiene eso. Bueno, acá está puesto que la fórmula es AC1, AC1 es igual a AB1 más B1C1 más B1C1. AB1, es decir, AB1, lo sacamos de esta medida y de esta medida, es decir, esta era el total, entonces al total le restamos lo que nos había dado el cálculo del contracono. Le restamos esto y nos da 60, es decir, que este pedacito de acá a acá es 60. Luego, B1C1, que es desde acá a acá, es el radio o la mitad del diámetro, 19,1 dividido 2 es 9,5, con 55. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? 60 al cuadrado, 9,55 al cuadrado, nos va a dar estas dos cifras que sumada nos va a dar 3.691,2. Entonces, hallamos la raíz cuadrada de ese número y nos va a dar 60,75 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que desde acá a acá hay 6 centímetros, 60,75. Ya tenemos las dos medidas, desde acá a acá y desde acá a acá. vamos a anotar esta tercera medida o tercera longitud que es 60,75 milímetros que es igual a AC1. A C1. Para hacer esta plantilla, esta cifra que encontramos primero de 288 no la vamos a necesitar. Ese es un primer cálculo que hicimos a los efectos de poder desarrollar los otros cálculos. Pero las medidas que vamos a precisar son esta, esta y el ángulo que va a ser lo que ahora vamos a encontrar. ¿Y cómo hallamos estos grados? Bueno, es fácil. tenemos que hallar el perímetro de la circunferencia. Es una cuenta fácil porque es pi por diámetro. El diámetro sabemos que es 91,3 entonces nos va a quedar 3,14,16 por 91,3 y esto 286,8 es el perímetro. Lo que hay que encontrar después son los radianes que es una medida geométrica. ¿Cómo se hallan los radianes? Es el perímetro que habíamos hallado acá dividido el largo de AC. Es muy sencillo. Es el perímetro dividido el largo este dividido lo que sería AC desde acá a acá pero no por acá sino esta medida acá AC. Ya la teníamos 291,6 este este es el perímetro y nos va a dar 0,98 de radianes. Un radian es 57,3 grados. Eso es la medida si ustedes buscan un radian equivale a 57,3 grados. Entonces multiplicamos esto por esto y nos va a dar los grados. Y aquí tenemos las tres medidas que precisamos. Precisamos de acá a acá los grados para saber cuánto abrimos la plantilla y de acá a acá para que nos quede de C1 a C la medida para cortar la plantilla o cortar directamente ya en la chapa. Lleva tiempo pero es muy fácil hacerlo. Sí lleva tiempo porque hay que hacerlo por cada cono, hay que hacer todos estos cálculos pero bueno es la forma de que dé exacto. bueno finalizamos así este tutorial que ya ha sido de cuatro videos referidos a los expansivos esperemos haya sido de vuestra ayuda hayan ya probado algún caño y a ver en alguna respuesta que les ha parecido si les ha resultado para mejorar el rendimiento del caño que ya tenían o del motor ya directamente para el cual lo hicieron. las próximas entregas de videos van a ser referidas a los encendidos porque el tipo de encendido el retardo que tanto se habla de los encendidos en los dos tiempos bueno vamos a explicar por qué cada vez que se usa un expansivo es necesario usar un encendido variable en este caso que se atrase para acompañar los efectos del expansivo y también vamos a hablar de la pre compresión o compresión del cárter algo que mucho se habla y que me lo han pedido bueno esos dos temas los vamos a tratar en el próximo video gracias si aún no se han suscrito al canal bueno les agradecería lo mismo que le den a la campanita si ya les llega una notificación con mi nuevo video y será hasta el próximo chau chau